Bueno, esperando que ilumine la estrella de Siloé, y con el saludo para Ani Regifo y Mateo Dora desde el Mirador del Museo Borrero de Siloé, esperando que ilumine la estrella de Siloé. Cuando ya van a ser las 6, el cable está operando de forma normal, energía normal, acurto normal, alcantarillado normal, y la estrella de Siloé nada que ilumina todavía. Con este fuerte viento, y el saludo para Ani Regifo, para Mateo Dora desde el Mirador del Museo Borrero de Siloé, con este fuerte viento, y el cable operando de forma normal, energía normal, acurto normal, pero nada que ilumina la estrella de Siloé. En contado segundo va a iluminar pues la estrella de Siloé, hoy jueves 8 de febrero de 2024, esperando que ilumine la estrella de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Repetimos hoy jueves 8 de febrero de 2024, nada que ilumina la estrella de Siloé, a ver, ahí va iluminando, ahí, ahí va a iluminar, ahí, ahí, ahí va a iluminar, ilumina, ilumina la estrella de Siloé.